Este lunes, Zacatecas y otros 15 estados de la República se encuentran en color naranja. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presentó el semáforo de riesgo epidemiológico que inicia este lunes 15 de junio y estará vigente hasta el domingo 21 del mismo mes. 16 entidades federativas están en naranja y otras 16 en rojo. Y concluirá el próximo domingo 22 de junio, 21 de junio. Quizá, espero que se vea el contraste de colores, la mitad del país, 16 entidades federativas están en color naranja, el resto están en color rojo. Vean, por favor, que existen tres elementos de información. Uno es el color de la entidad federativa y el otro es la existencia de un triángulo hacia arriba o hacia abajo y lo tercero es el color de ese triángulo. Veamos algunos ejemplos. Baja California Sur está en color naranja. Esto quiere decir un riesgo alto, por debajo del extremo o de muy alto, que es rojo, y por arriba del medio, que es amarillo. Pero tiene también un triángulo que va hacia arriba y este triángulo está de color rojo. Esto quiere decir una tendencia al incremento de casos, de hospitalizaciones, de ocupación hospitalaria o de porcentaje de personas que son positivas al virus SARS-CoV-2. De igual forma, Hugo López-Gatell dio a conocer ejemplos de actividades en el espacio público y sus restricciones, el mecanismo de operación, así como el porcentaje de ocupación según el color del semáforo que marque la entidad. Veamos algunos ejemplos. Destaco aquí que se trata de ejemplos, ejemplos. No quiere decir que estas actividades agotan todo el repertorio de actividades. En cada entidad federativa existe una diversidad de actividades sociales, laborales o recreativas o culturales que deben ser interpretadas a la luz de los principios generales del semáforo y de estos ejemplos. Hoteles. La ocupación hotelera se ha considerado que se restrinja entre 25% cuando se encuentra en el semáforo rojo a 50% cuando se encuentra en el semáforo naranja.